Hoy en día mucha gente manifiesta mareos, sentir inestabilidad cuando gira la cabeza, cuando se agacha para ponerse un calzado, cuando cambia de posición en la cama, cuando se levanta de golpe de una silla, obviamente que eso no es normal. Y generalmente, en un alto porcentaje, es debido a las cervicales, a la columna cervical. He tenido muchísimos casos de gente con mareo, con vértigo, ya con náuseas, que después de hacer un estudio minucioso sobre su columna, y en este caso de la parte de la zona cervical, nos encontramos con una columna, obviamente que no están las vértebras en el lugar correcto, donde generalmente hay una rectificación o una hiperlordosis. Las cervicales tienen que tener un arco normal, que se va perdiendo con el correr del tiempo, por posturas, por esfuerzos, por estrés emocional, por estrés químico. Entonces, llegan a ese punto, debido a que esas vértebras que no están en la posición correcta, empiezan a apretar cierta arteria, ahora lo vamos a ver, que son las que van a oxigenar mi cerebro. Fíjate acá, en este caso, te voy a mostrar una imagen de esta arteria, que es la arteria vertebral, que va desde la sexta vértebra, pasa por un agujerito, pasando por todas las vértebras, y hace este caminito en las vértebras superiores, en el axis, en el atlas, subiendo. Cuando yo tengo una desalineación en las cervicales, cuando las vértebras han perdido la posición correcta, me van a producir una tensión sobre esta arteria, que va a hacer que esa oxigenación sea mucho menor. Entonces, yo voy a empezar a sentir esos síntomas de mareo cuando me muevo, de golpe, cuando quiero bajar un cordón, cuando me voy a agachar para atarme los cordones, es muy probable, en la mayoría de los casos, que esto sea el factor que está produciendo eso. A nivel superior, tenemos ciertos nervios, como el hiproglose y el vago, que también van a sufrir presión y nos van a dar esos síntomas vagales de mareo y de vértigo. A la vez, como muchas veces les expliqué, cuando una vértebra pierde la posición, el cuerpo es tan inteligente que quiere que esa vértebra vuelva a su lugar habitual. Para eso están los músculos que empiezan a tirar de esa vértebra para que vuelva a su lugar. Como no lo consiguen, esos músculos se tensan. Por eso, muchas veces tenemos tensión en el cuello, de los escalenos, del músculo trapecio, porque están tirando para que la vértebra se vuelva a su lugar y no lo puede conseguir. Esa tensión, esa contractura que tenemos en los músculos, también va a imposibilitar que otras arterias, ¿no es cierto?, como la carotia, deje de irrigar de la forma normal a mi cerebro y yo me empiece a tener un poquito más de intensidad en esos mareos, en esos vértigos. A medida que esto avanza, por eso te quiero explicar que a medida que esto avanza, la sintomatología va a ser cada vez más grave, porque se van sumando cosas. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Cuando uno padece de algo así, de esta sintomatología, esto que yo te explico, lo ideal es consultar un quiropráctico, evaluar, chequear una columna cervical, ver si hay vértebras que no están en la posición correcta, que están presionando, aparte de esos nervios, esas arterias de las que yo te hablé, que no dejan que se produzca una buena oxigenación y esto hace que yo empiece a tener esos síntomas. Como siempre te digo, cuanto antes un problema tomado a tiempo se va a solucionar antes. Cuando yo empiezo a tener esos episodios, es lo ideal empezar a consultar ahí. Cuando yo tengo ya ciertos vértigos o náuseas, quiere decir que esto hace un tiempito que ya viene avanzando, lo mismo se va a corregir, pero bueno, puede llevarte más tiempo solucionarlo que una persona que lo ha tomado a tiempo. Consultá tu quiropráctico si padeces de esto que yo te hablé recién, porque el 95% de los casos son problemas de las cervicales, y generalmente cervicales superiores, como el occipital, atlas y axia. ¡Suscríbete al canal!